Alejo Álvarez Herrera, ¿qué tenemos ahora? Y vamos a hablar de Ligia Piro, una de las más bellas voces del Jazz Bernáculo que estuvo presentando un espectáculo gratuito, realmente muy pero muy atractivo. Canciones de Navidad lo hizo en la Usina del Arte, viernes, sábado y domingo por la noche acompañada por más de 150 jóvenes de la Orquesta y del Coro Infanto Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvimos allí, esto es lo que nos contaba Ligia Piro. La idea fue hacer un concierto de Navidad y usar este espacio que es la Usina del Arte como sala de conciertos que tiene una acústica maravillosa y daba el espacio para hacer algo con orquesta. Después, hablando con el director Popi Espatoco, decidimos que la orquesta podía ser la de los chicos, la orquesta infantil y juvenil de la ciudad, y después se sumó el coro. Son chicos de diferentes barrios, de diferentes escuelas. Estuvimos ensayando en una de las escuelas en Lugano, un lugar maravilloso que nos albergó a todos. Son más de 150. En el programa de las orquestas son 1.500 chicos o un poco más, y entre los docentes que son creo que 200 o 200 y algo, los docentes que acompañan y que están... Hoy tenemos sobre el escenario docentes en el coro que están ayudando y apoyando a los chicos en la parte de las canciones. Me da mucho orgullo como artista esto, esto que me está pasando. Y como cierre y broche del año es más importante todavía. A la huella, a la huella, sueles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceitunas. ¡Ay, no voy!